El Amarillo Solo el color cambia porque es lo mismo La bolsa, digo yo no, caja, está bien Bueno entonces se lo vamos a esperar, la cuento Le dan 6 O sea le regalan 2 panes La promoción solo para usted Cabal como solo es para él Si llega alguien va a llegar ahí Cuatro cachos y me dan 6 también Cachos, cachos los que le ponen a uno Cachos son los que le ponen los hombros a los mujeres ¿Quién dijo que eso me iba a decir? Pase, no cabe ahí Pase encima ahí porque Para arriba Entonces Lucy ¿Cuánto sería? 245 Pues si no voy a decir que La Lucy no entrega cabal Así fue Y está para Y está para usted y está para mi mamá Y está para la tiendera Y había lo bueno que le va a dar a usted Diego Y está para piloto Ah por el servicio de taxi Está pagando Ni lo digan que la gente se lo va a creer Actuó bien ese papel No es una broma que no se le cobran nada Aquí tienen que agarrar el rollo O que los agarren O lo agarran o hace que los agarre Para agarrarlo están ¿Y usted que tanto se está en los pantalos? Sí Limpiando la pantalla del teléfono Este es su puñal 245 Le di 300 Aquí están los 55 5 golpes Vamos Otra vez Bueno Vamos Gracias señor Muy amable Hola Hola Soy Carla Este ¿Cómo lo queremos? Una libra de pollo Regálenme una libra de pollo ¿De pechuga o tierna? Una con pechuga ¿Las dos bolas? Una libra Tres pechuga Yo entro Un pande Un blade Un blade Un blade Un blade Dole, dole. Dole, 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 dole. Es que la perla es la mejor. Me gusta. ¿Qué más? Dole, dole. ¿Cuántos doles? Seguir, venga, doce. Tiene mamita. Tiene mamita. Gracias. Gracias. Vamos. Vamos. Mejor voy a agarrar a la bolita. Espérame, doña Reina. Puede usted ir. Por favor. Buenas. 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Permiso de llevarlo. Permiso. Bueno, ya llegamos. Ya regresamos. Diera a comprar. Ya nos vamos. Sí. Pues tenemos que seguir. La doña reina. El resto se lo vamos a dejar en efectivo. Mucho gusto me dio a conocerla. Gracias si volvió. Mi nombre es reina Amalia Cortés. Ah, mucho gusto doña reina. Ya no me gustan panties porque se me lo regalaron en la tibia. Bueno, aquí le vamos a dejar lo que he puesto. Le voy a dejar el cheque. Ajá. De fondo. Como dijo Diego, 25, pero 25 que salga en un centavo. Aquí está nuevo. Ay, ya como se va a explicar. Aquí está mi mamá. Cuéntoselo así, uno por uno para que no van a decir que. Doscientos, cincuenta y uno. Doscientos, veinte, cuarenta, cincuenta y uno. Eso es otro. Ahí no le lo meto. Para que no le haga falta lo necesario, ¿verdad? Porque para que usted compre ahí sus cositas porque igual no podemos estar viniendo, ¿verdad? Y siempre estoy a pendiente de ella, ¿verdad? Pero no podemos estar viniendo. Eso fue gracias, ¿a quién, Lucy? A Wilson Ríos. A Wilson Ríos. Que a ver le cambié el nombre. ¿Quién es Wilson Ríos? Wilson Ríos es el que le está ayudando. Es el que le compró todo lo que ya le compramos. Su padrino. Que Dios me lo bendiga y que siempre lo tenga abrigo. No llore, mamita. No llore. No llora porque igual usted sabe que Dios tarda pero no se olvida. De ahí estamos para servirle. Gracias, Dios me lo bendiga a ustedes. No, tenga pena, mamita. Y solo somos el medio, ¿verdad? Y lo hacemos con todo el corazón. Ay, cómo está quemando usted. Y usted, bueno, una misión. Y usted, está bien. Las tres quemamos. Yo, bueno, porque ahora... Ahí al quema donde pasa. Ojalá. Dios vos, ahí diciéndole adiós a las chavas. Adiós a las chavas. Una mujer policía estaba ahí. Es para que no le dé... Para que no le ponga remisión. Sí. Ahora la Carlita. Se la consiguió ya. Para que no le dé remisión, ¿verdad? No, no porque la Carlita ya tiene... Ella tiene esposa. Ay, Dios. Pero las mujeres policías son más pícadas que las mujeres. Por eso tiene esposa. Esposa. ¿Cómo va a ser él? De basto, de esposo. Ay, para la... Para acá y una en cada canilla ahí. Ay, Dios. Ya saben de la idea. ¿Cómo acá? Acá y acá. Yo he visto. ¿Cómo salen las cosas? ¿Era practicó eso? El más humor de doña Reina me gusta. No es contada, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo así he sido desde chiquirita. 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 En cualquier momento me hagan una a mi maltratada porque yo molesto mucho, ¿viste? Pero luego qué bonito que se ve así. Es bonito. Y por lo mismo que está así, porque siempre es amante alegre. No se toman las cosas como a pecho, nada. Yo sé que cuando yo estaba allá en la casa, cuando salían los polios, doña, para adentro. ¿Y quién me voy a hacer mis cosas para mi comida? Va, pues, hasta cuando usted regrese, aquí va a estar y regresaba y ahí estaba el policía. En la patrulla. En la cuidado. Doña Reina, ¿dónde va? Ah, está fuerte, hombre. A ver, voy a ir. No, yo voy a ir a comprar mis cosas. Es que no es lo mismo, ¿verdad? Porque uno sabe lo que uno necesita. Sí. Bueno, doña Reina, me dio mucho gusto acompañarla a hacer sus compras. Muchas gracias. Llegamos al final del video. Gracias a Wilson Ríos por la ayuda que le envió doña Reina. Y ya saben que nos pueden buscar en Facebook y en Instagram. Aquí aparecen los números de teléfono donde pueden llamar. Están atendidos por mi compañera Lucy y por Vinny. O sea, ¿eh? O sea, ¿eh? Ella es solo Rosalera. Solo Rosalera. Ella es Rosalera. ¿Usted quiere que ella la atienda? No. Es que aquel día no estuvo con nosotros. No, no, es que andaban Antigua. Ese día andaba yo por Antigua. Ajá, Antigua se llama ahora. Ay, doña Reina. Ya tengo Dios. Ese día andaba como Lola la trailera. Sí, cabrón. Andaba con otra señora que se llama doña Leona. La llevamos Antigua. Es Leona. Bueno, y los que dicen que mis nietos que iban a venir, ¿qué? Vaya, no han venido. Los hijos de la Lucy. Diego y Alfredo. ¿Los hijos de él? Diego y Alfredo. Ah, el Alfredo. Ahí anda. Ahí anda, se nos manda. Está preguntando a él, pero como le digo que él siempre sale, se van a otro lado. Le digo que todo lo que siempre está al pendiente de ella, soy yo. Ajá, siempre vengo a verla y todo, pero le digo que ahí están ustedes trabajando, que por eso no pueden venir a verla. O haciendo como que trabajan. Me gusta. ¿Ve, doña Reina? Adiós. Adiós.